En Iquique Televisión Noticias estamos en este minuto junto a Lucrecia Mena, que en esta oportunidad nos acompaña como dirigente del grupo Movimiento Tarapacá se levanta, ni un niño sin aula. Lucrecia, ¿Cómo estás? Cuéntame un poco, sabemos que hay trescientos estudiantes que tienes dentro de una lista de un grupo que comenzó hace pocos días estudiantes que no tienen matrícula en Tarapacá. Cuéntanos de qué se trata el grupo y qué buscan. Sí, hola Karim, mira, nuestro movimiento, como tú lo nombraste, se llama Tarapacá se levanta, ni un niño sin aula. Y esto se dio con la necesidad que tienen hoy día en Tarapacá los papás, las mamás, las familias completas de tener sin escolarización a sus hijos en la región de Tarapacá. ¿Qué quiere decir esto? Que tú sabes que existe el sistema de las tómbolas muy mencionadas, ¿Cierto? Y que en vez de poder regularizar la situación y poder dar facilidad a las familias, que uno en primera instancia lo pensó que así sería, ha dificultado tremendamente entregando esta falta de matrículas y derecho de educación de muchos alumnos de Tarapacá. Este tema está invisibilizado, Karim, y nosotros lo que buscamos hoy día es visibilizar este tema para que la gente tome conciencia y las autoridades pertinentes puedan dar solución a esta problemática real. Una problemática que sin duda alguna ha afectado a la familia entera, a la familia entera, Karim. Mira, hace pocos días nosotros estuvimos conversando con la Seremi de Educación Subrogante en Tarapacá, Liliana Valenzuela, y nos indicaba que de alguna manera, si un niño estaba sin colegio, tenía que meterse a una a una página web ahí del del Mineduc, que la dio en esa oportunidad, no la recuerdo en este minuto, y que después de cinco días, el colegio al que se postulaba, tenía que dar una respuesta, cinco días hábiles nos imaginamos, tenía que dar una respuesta y ubicar al niño en algún colegio. ¿Qué pasa en el en el caso de ustedes? ¿Eso no está funcionando o recién van a comenzar? No está funcionando, Karim. Mira, según la respuesta de todos los papás que nos reunimos, tuvimos una reunión masiva, esto no está funcionando. Hay alumnos que están hace dos años esperando una matrícula en algún establecimiento, principalmente en la comuna de alto auspicio, y no han tenido respuesta alguna. Yo lo viví personalmente y lo vivo hoy día. Mi sobrino del año pasado está sin matrícula en un establecimiento educacional y está fuera de los procesos académicos. Por falta de orientación de muchos, los hijos pierden el año. Porque ¿cuál es la respuesta, Karim? El sistema funciona de esta forma. Te inscribes. Después anótate en la lista, que es otra lista, donde las listas corren, se supone y todo, pero esto no sucede. No sucede. No sucede. ¿Y qué pasa? Que esto perjudica el sistema y los papás van a Minedu, van al colegio y el colegio dice, no, tenemos que esperar que esta lista corra. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? ¿Hasta mayo o junio? Que el bebé, o sea, los niños... ¿Y qué pasa con el niño en este tiempo? ¿No va a clases? ¿O se tienen que preparar de otra manera para un examen libre? ¿O cómo? ¿Cómo el niño se va educando? Estamos hablando, ponte tú, un niño de... educación. Se encuentran en la casa, se encuentran tristes, se encuentran deprimidos. Un papá y nos decía, Karim, un papá nos decía ayer, y es súper cruo, me decía, todo el día mi hijo llora y me dice, mamá, me he portado muy mal que nadie me quieren en un colegio, que mis compañeros no quieren estar conmigo porque saben que hay compañeritos que sí están con un acceso a la educación. Acá, Karim, es un tema gravísimo y es la vulneración al derecho a la educación. Tú sabes que la educación es un derecho. Así es. Y eso es lo que está siendo vulnerado por parte del gobierno, y lo digo súper comprometida con lo que estoy diciendo y claramente asumiendo toda la responsabilidad, muy responsablemente. Acá hay una falencia tremenda en educación. Pensamos que esto facilitaría, pero perjudica a las familias, principalmente en nuestra región, Karim. Principalmente porque nosotros tenemos un exceso de migración. Y eso también nos provoca un desgaste al tema de recursos educacionales que nos puede permitir poder suprir la necesidad de los alumnos de la región de Tarapacá. Hoy es terrible, ayer nos enterábamos de vivencia y nos decían los papás, ¿qué hacemos señora Lucrecia? Estamos desesperados. Psicológicamente afecta a toda la familia. Ok, ahora Lucrecia, cuando me hablas de estos trescientos estudiantes sin matrícula o lista de espera, ¿qué pasó? Porque los trescientos estudiantes se quisieron cambiar de colegio y no pudieron, pertenecían a ese colegio y este año se les frenó la matrícula, o ¿cómo llegamos a la cifra de trescientos niños sin estudios? Mira, la lista de espera del año pasado eran como setecientos según la apreciación de profesionales del área de educación. Ya. En este caso, lo que hoy día pasa es que hay niños que pasan de kinder a primero básico y tienen que ingresar por este sistema de admisión. Y no hay matrículas porque ya está todo colapsado. La lista de espera es una medida de parche en la cual ni siquiera entrega un sentido, porque claramente si te dicen inscribas en esa lista porque el niño va a estar escolarizado, acá no hay nada. Acá tú te inscribes y si tienes suerte, la lista corre y puedes ingresar al proceso de admisión escolar, lo cual perjudica tremendamente. Por eso lo que nosotros buscamos, Karim, con esto es ir más allá, ir a las autoridades nacionales, que acá se unan fuerzas políticas de todos los sectores porque es un tema transversal, no es un tema de que yo, por tener mi condición política o cualquiera, acá no es un tema político, es un tema transversal, donde tenemos que tener la capacidad de unificar acciones que nos permitan poder dar solución a esta real problemática que estamos viviendo hoy día. No somos solo nosotros, me comuniqué con Coquimbo, con Yanina Mistea, me comuniqué con Arica, con Claudia Bustamante, me he comunicado con muchas y están todas en la misma línea, están con la misma problemática y principalmente nos ha afectado a nosotros que somos más zona norte. Ok, ahora Lucrecia, ¿cuál sería la solución que ustedes proponen? Nosotros lo que vamos a hacer ahora y la acción que vamos a determinar va a ser poner un recurso de protección a todos los niños que están sin escolarización en la región de Tarapacá, que va a ser lo primero, ya tenemos la asesoría de los abogados, tenemos todo el trabajo ahí en conjunto con algunos abogados de acá de la región, donde vamos a poner esta medida de protección a estos niños para que no pierdan su año escolar. Pensando, Garil, que esto es súper claro, tú vas al Mineduque y le dicen, no, tiene que esperar la lista espera porque ahora hay un sistema y la lista espera. Después, en dos meses más, si tú esperas, en mayo, en junio, te van a decir, no, ¿sabe qué? No hay opción, pero inscribase a exámenes libres. Tú sabes que la metodología que utiliza la gente no es la misma que un aula. Entonces, ¿qué pasa? Que el 15% de los niños, del porcentaje total de inscritos a exámenes libres, no rinde. Y no rinde y pierden el año académico. Y eso es terrible, Karim, porque tenemos buenísimos alumnos con promedio 6.8, 6.9 que están fuera de este sistema educacional, porque es un sistema que no está entregando el fin, que es el derecho a la educación en la región de Tarapacá y en todo Chile. Es una reforma arbitraria, contradictoria, que genera esta problemática. Ok, pero finalmente, Lucrecia, lo que lo que provoca la situación es, faltan colegios y profesores, o el sistema tiene un problema, pero sí hay capacidad para recibir a algunos niños, o falta, falta todo. Lo que pasa, Karim, que la reforma tiene muchas normas, y esas normas no permiten que privados quieran invertir en colegios, en colegios. El Estado ya tiene que entender que no tiene la capacidad operativa para poder, con recursos de Estado, subsanar esta problemática. Pero, ¿qué pasa también? Que al poner tantas trabas y hacer el sistema tan burocrático, no, la gente de los privados no quieren invertir, Karim, porque nos decía ayer un experto en este tema, oye, son por lo menos ocho mil millones de pesos para echar a andar un colegio, y esos ocho mil millones, con la, con todos los requisitos que tiene el Estado para poder habilitar un nuevo colegio, son para recuperarlo en cincuenta años. ¿Quién va a querer invertir? Ocho mil millones para recuperar en cincuenta años, y van a poder invertir en un terreno, construir departamento, y lo recuperan en dos años. Entonces, es irrisorio, y claramente genera este desgaste. Y como te digo, o sea, nosotros la solución que tenemos hoy día es poder poner un recurso de protección para que los niños no pierdan su año escolar, y de acuerdo a eso poder seguir trabajando. Tenemos audiencia ya con los parlamentarios en Santiago, con los diputados, con los senadores, y tenemos también apoyo local. Y eso es lo que queremos, queremos que toda la gente se una y buscar instancias de participación ciudadana para mejorar esta problemática en Tarapacá y dar solución a tantas familias que están hoy día vulnerando el derecho de sus hijos a la educación. Ok. Lucrecia, gracias por haber estado con nosotros y darnos esta entrevista. Lucrecia Mena, entonces, estuvo con nosotros en Iquique Televisión Noticias, como directora acá del movimiento Tarapacá, se levanta ni un niño sin aula. Vamos y regresamos. Muchas gracias.